qué pasa chavales bienvenidos de nuevo notición para pc 4 además que os lo dije en el vídeo anterior que gracias de flow esto pues seguramente tardaría poco en salir además yo creo que en un vídeo que hice dije que para el día 10 además creo que está por el grabado que para el día 10 creo que fue en el directo me preguntaron bueno para qué días crees tú que salga el explotó y yo dije bueno para el día 10 imagine imagínense que acierto bueno chavales ya sabemos que peter después estaba trabajando en el deploy al parecer no es capaz de hacerlo funcionar el deploy en 750 51 55 hay que esperar que nadie actualice gratuito con nada simplemente se suscriben al canal le dan la y activa la campanita en el momento que esto salga público pues estaré teniendo noticias tutorial o lo que sea entonces de flow en su último comentario pues como veía que no eran capaces de de adelantar el explotar la consola pues dejó una pequeña pista le dejó un código el cual pues nuestro amigo es leyes es leyes goevi que ya lo conocemos de otro bueno yo creo que sacó también el explotó y el 702 y si mal no recuerdo o que trabajo en ello puede daros cuenta chavales hace apenas cuatro horas dijo otro pop de free psd ahora utilizando la pista de de flow aquí lo importante no hace desagüe de ninguna zona por lo que debería ser más portátil dice dato curioso es que parece que la función tuiteada por the flow no necesita no necesita tener errores o no tiene errores uno parcheado también haría su trabajo entonces justo después de esto ha dejado un pequeño vídeo hacia bueno no tienen su perfil simplemente creo a una página que yo no conocía a cinema punto rg pues donde se ve como parece que está trabajando en el que exploit el vídeo dura apenas un minuto y poco y vemos pues que después de una serie de comandos aquí está poniéndose desde flow está lanzándolo y aquí pues llega un momento en que pone aquí vale justo aquí pone starting que ex se lo verán pequeñito yo le voy a dejar el link y pone hello kernel word exploit don o sea que se ha lanzado pues esto lo que hay que esperar es que lo porten al navegador de la consola para que nosotros podamos utilizarlo al menos probarlo lógicamente no se sabe si va a ser para 750 51 55 si va a ser para las tres por eso les digo que no se preocupen que según dijeron era para 755 pero lo más seguro es que valga para 750 51 si no sirviera para 750 751 pues bastaría con descargar la actualización 755 y actualizar la consola pero yo digo de momento no toques nada yo creo que es cuestión ya de días creo yo vale en mi opinión personal de que esto que tenemos por aquí pues sea ya lo último para que podamos usarlo en la consola y como no pues disfrutar de todos esos juegos que estamos esperando de la sofá 2 que es el primero que se le viene a todo el mundo a la mente cuando piensa en el exploit de la ps4 750 751 así que nada yo como siempre trayendo información de primera mano olvídense de esos vídeos que hay por ahí que llevan meses y dicen quién tiene el pirateo de la 803 la liberación totalmente falso chavales ustedes confían en el canal por eso importante el tema de la campanita si mañana pasado mañana dentro de una hora sale una noticia pues les traeré la misma noticia al vídeo o lo que sea también importante si sale muchas noticias a lo largo del día youtube sólo notifica tres vídeos vale si yo hago cuatro vídeos el que hace cuatro no te va a estar llegando la notificación así que estate atento a twitter o cualquier red social o ve mirando el canal de vez en cuando si ves que subo más de tres vídeos es porque está la cosa calentita y no te va a llegar notificación pero yo de todos modos pues tengo que lanzar el vídeo así que nada chavales vamos a ver en qué acaba esto que aseguró que pronto yo digo para el día a día aquí todo el mundo me diga en los comentarios a ver qué día piensan ellos que esto será ya será ya para el uso final así que nada chavales nos vemos el siguiente vídeo como siempre y adiós